La entrevista de hoy. Con el presidente de una asociación civil que se dedica a atender los casos donde hay violencia familiar y los casos de prostitución infantil y por eso es que te hacemos este llamado porque se liga mucho con la iniciativa que tú presentaste y que tiene que ver con el endurecimiento de las penas contra quienes ejerzan violencia familiar y sobre todo contra los niños y las niñas. Platícanos sobre esto. Sí, bueno, precisamente el día de ayer en la exposición de motivos comentábamos que se ha estado acrecentando en los últimos años el maltrato infantil dentro del seno del hogar. Comentarles datos que precisamente conseguimos con la fiscalía en el 2007 en el estado se habían presentado 475 casos que tienen que ver con violencia familiar de niños menores de 12 años. En el 2010 creció a 723, en el 2013 el año pasado fueron 2150, es un crecimiento enorme y este año hasta octubre llevábamos 1864 casos. Vamos a andar muy parecido al año pasado, entonces pues bueno, es muy preocupante, sentimos que tenemos que trabajar muy de la mano sociedad, gobierno, legisladores, aquí tiene que ser un trabajo en conjunto, o sea, lo que le corresponde a la autoridad, pues obviamente tiene que ver mucho con la prevención, aquí es algo que se tiene que trabajar muchísimo en todos los niveles para que llegue y tengan conciencia del maltratar a un niño el daño que le causa de por vida. Muchos de estos niños se puede decir que, bueno, están creciendo con un rencor, un odio, que muy probablemente, pues bueno, se vayan hasta por el camino equivocado. Entonces parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo que nos toca a los legisladores, la propuesta fue puesta ayer en la mesa, fue aceptada por la gente del PRI, del Verde y del PAN, se sumaron todos a esta iniciativa, en donde nosotros lo que estamos pidiendo es precisamente que cuando se trate de un menor de 12 años, la violencia y sea dentro del hogar, tenga un agravante al doble de las que se tiene ahorita. Eso sería en el caso específicamente de violencia doméstica. ¿Crees? Mucho se ha criticado, diputado, y se dice que no se requieren de más leyes, sino lo que se requiere es aplicarlas. ¿Crees que esto realmente inhibiría que dentro del hogar se estén cometiendo estos abusos? Sí, bueno, es que es precisamente, la propia iniciativa trae tanto el incremento, como lo menciono, pero también tiene un exhorto, tanto al, exactamente, quisiera casi leérselos, es un exhorto que se hace al titular de la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte precisamente para que dentro de su competencia se lleve todas las cuestiones de prevención y esta misma ley se esté seis meses socializando para que la gente lo conozca y obviamente tiene que ver mucho con el efecto que se hizo con los secuestradores. Se estuvo publicitando, se estuvo moviendo y pues obviamente fue inhibiendo a que la gente estuviera secuestrando cuando se tenía vitalicio. Entonces ahí tiene que ver mucho que llegue a toda la sociedad. Por eso no se implementaría de inmediato, nosotros estamos dando seis meses para que se esté socializando. Diputado, ¿estas cifras que nos manejabas son de toda la entidad o solamente de Ciudad Juárez? Es de toda la entidad, es del Estado, pero si les puedo comentar cifras que comentamos el día de ayer que la verdad son de mucho cuidado. En el puro mes de octubre en el Hospital Infantil de Ciudad Juárez se tenían 52 niños recibiendo atención médica para sanar lesiones a consecuencia de los maltratos recibidos por parte de los padres adoptivos. Es muchísimo, son 52 casos. En el puro mes de octubre, pues bueno, algo está pasando y necesitamos entrarle yo creo que a todos. Y aquí algo que logramos, que trabajar en conjunto con la gente de la primera infancia de Ciudad Juárez, gente que todo el día está trabajando en el tema, que vemos miles de bardos de Ciudad Juárez tratando de hacer conciencia, engomados, bueno pues ellos junto con nosotros logramos crear esta iniciativa por lo mismo, aquí es lo que comentaba al principio, necesitamos sumarnos tanto la sociedad, gobierno y los legisladores pues para tratar de enderezar este problema. Diputado, le saluda Gabriela Rey. Usted habla de seis meses para socializar. ¿Me puede explicar más en qué consiste esto? Bueno, tiene que ver que se tiene que publicitar en los medios de comunicación, estar moviéndolos en las escuelas, en los juzgados, tener propiamente a los niños, informarles a través de la Secretaría de Educación, eso es lo que se buscaría a través de clubes sociales y a través de las ONGs. Es como se buscaría moverse esto y obviamente hacer conciencia el daño tan grande que se le hace a un niño al ser maltratado y sobre todo beneficiar el hogar, entonces es algo que no podemos estar permitiendo. Diputado, ¿y qué hay de políticas públicas? Usted hablaba de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. ¿Qué hay acerca de políticas públicas, de recursos, de infraestructura precisamente para dar un mejor cobijo a estos niños y niñas dentro de las escuelas o dentro de guarderías o dentro de los centros en donde están al cuidado? Sí, tiene mucha razón. Aquí lo que tenemos que buscar precisamente en los siguientes días vamos a estar revisando el presupuesto y obviamente nosotros debemos hacer saber al Secretario de Educación que esta iniciativa vamos a tratar de que pase a comisión lo más rápido posible y de ahí obviamente ya se lee todo el proceso, pero que sí se intuya dentro del presupuesto de este año ya una partida especial por parte del gobierno del Estado para tratar este asunto en específico. Aquí tienes mucha razón, o sea, podrán haber muchas leyes, pero si no las trabajamos y las trabajamos con un presupuesto, pues muchas veces es muy difícil que lleguen donde queremos que lleguen. Diputado, hablando de presupuestos, ¿qué hay para Ciudad Juárez? Ustedes como legisladores pues tienen la posibilidad también de atraer recursos hacia nuestra ciudad. ¿Qué hay en cuanto a esto? Bueno, nosotros ahorita vamos a revisar el presupuesto. El domingo se nos entregó por parte del gobierno del Estado. Yo les puedo decir que yo ya tengo todo el presupuesto en mis manos. Ya comencé el día de ayer a analizarlo. Me falta mucho, es mucha la información. Lo que sí les comento es que la semana que entra van a estar, no sé, no es compareciendo, pero sí estando con la comisión propiamente, trabajando los secretarios para discutir cada uno de los rubros más importantes del presupuesto, que tienen que ver con salud, educación, básicamente que son puntos muy importantes y algo que también a los juarenses nos importa muchísimo es la infraestructura, cuánto se ha invertido en Juárez en infraestructura. Ahorita traemos en la mesa si se va o no se va a hacer el centro de convenciones, si se van a hacer los hospitales, las puentes que se requieren. Hay cosas que están en la mesa y que obviamente vamos a buscar dentro del presupuesto del gobierno del Estado. Estaremos muy pendientes. Entonces, diputado, antes de concluir, pues nuestro evento Navidad Total ya concluye el próximo sábado y queremos comprometerlo públicamente a que pues también nos lleve algunos juguetes este 6 de diciembre ahí en la estación de bomberos número 2, la que está ahí en el Parque Borunda. Con mucho gusto, lo hemos hecho año con año. Y bueno, aquí cuenten conmigo y también aprovechar para invitar a todos los radioscuchos que se tienen y que la verdad que son muchos, pero aquí lo importante no es nada más escuchar, hay que participar todos, hay que entrarle todos igual. Comento como ahorita, necesitamos entrarle gobierno, necesitamos entrarle iniciativa privada, obviamente, y en sociedad en general. Y bueno, yo siempre he dicho la credibilidad que tienen ustedes, pues bueno, sabemos que al entregarles a ustedes los juguetes, sabemos que obviamente van a llegar a donde tengan que llegar. Entonces, pues yo invito a toda la ciudadanía a vernos ahí el sábado y pues obviamente hay muchos niños que requieren de estos juguetes, yo sí diría que nuevos, tratar de hacer todos un esfuerzo y pues obviamente para tratar de mínimo que tengan una Navidad, pues un poquito mejor nuestros niños. Así es, bueno, entonces lo esperamos, diputado, el sábado. Claro. Desde las 10 de la mañana empieza la transmisión, así que pues ahí lo vamos a estar esperando. Yo creo que como entre 10 y media y 11 andaremos por ahí. Ahí está, ya está el compromiso del diputado Enrique. Y que el día de hoy esté lleno de sorpresas agradables, diputado. Ni con que tengamos salud, ni ya lo demás como quiera luchamos nosotros. Claro. Muchísimas gracias, diputado. Y gracias, no al contrario, que tengan un bonito día.